pues regresamos de esta primera escala en viaje todo incluido amigos qué bueno que están con nosotros y que todavía se queden porque hay mucha más información y es momento de hablar de nuestro destino nacional del día que es jerez en zacatecas me recuerda esta dicha de botellita de jerez todo que lo que me diga será al revés no fue el de botellita de vinagre porque ese no lo conozco jerez en zacatecas enrique así es vamos a ya lo que es parte norte aunque alguna vez y eso porque la vez que platicamos con el secretario este el centro de la república y si nos vamos ese es el centro de la república quizá un poquito más hacia el norte ya zacatecas pero bueno ahí está y jerez que es un pueblo mágico jerez de garcía salinas y que es un destino con belleza natural plagado de cultura además de ser la cuna del poeta ramón lópez velarde que también es de las letras más importantes de nuestro país totalmente de acuerdo y el nombre de jerez proviene de un vocablo árabe que significa lugar donde abundan los pastizales se fundó jerez en 1596 por los españoles aunque antes de eso fue tierra de chichimecas guachichiles y zacatecos y bueno uno de los lugares más simbólicos de jerez es la casa de cultura y biblioteca de la ciudad antes teatro hinojosa concluido en 1880 y destacado por su edificio neoclásico fíjate esto que mencionabas de qué etnias habitaban siempre es muy importante porque sobre todo al menos tengo la percepción dentro de la historia pero muchas de esas culturas de esos pueblos indígenas que habitaban el norte de nuestro país no son a veces tan referidos ni tan conocidos pero son muchísimos no sea históricamente hablamos obviamente de los aztecas no pe los toltecas los mayas chichimecas apotecas no pe pero estos que también son muchísimos los zacatecos no cuantos tenían y que evidentemente de ahí deriva o de toda una parte de el nombre del estado que existía justamente también esta cultura bueno además también está el museo interactivo casa ramón lópez velarde que pues decíamos dedicado a este poeta zacatecano y construido en la casa donde vivió sus primeros años otros lugares emblemáticos de la zona son el cañón de tlaltenango el jardín rafael paez el mercado de artesanías y la joyería de filigrana el santuario de nuestra señora de la soledad y también la zona arqueológica la quemada además bueno el panteón museo de dolores que guarda bellos mausoleos y epitafios es muy interesante porque están en otras lenguas y alrededor de este lugar se realizan recorridos nocturnos donde se cuentan leyendas anécdotas y me encanta porque al final que crees que se ofrece y se toma mezcal es el primer que creo que te gusta que me encanta el recorrido nocturno después de la leyenda y eso mezcalito si no lo echamos y bueno están otras festividades que si te gusta mezcal mezcal tequila si me encanta a ti te gusta mezcal aurelio si tú lo que sea no importa aurelio no discrimina si tú a ver más o menos si nada más para el desempanse y pues ya hablaremos de mezcal tiene tiene más con el boom que tiene mezcal ya de un tiempo para acá no pero como se ha ido reposicionando la bebida del mezcal he de confesar que yo no soy muy muy aficionado al mezcal hay que saberlo tomar aparte hay que saberlo tomar todo es toda una cultura ya hablaremos en algún momento de todos estos bonitos tradiciones que guarda el mezcal y hablando de jerez también hay ferias conocidas en jerez como la feria de la primavera que se remonta en mil ocho a mil novecientos digo mil ochocientos veinticuatro y durante esos días no que está la feria los jerezanos que viven fuera regresan a esta tierra montando en caballo y para impresionar y conquistar a sus damas como en los viejos tiempos bueno evidentemente los que puedan regresar verdad pero los que tengan caballo y los que tengan caballo así si no está complicado bueno pues como se es una buena tradición ahora si se estila mucho ya también ese tema de del caballo de la equitación no las cabalgatas bueno y también no podemos olvidar la jerezada que es una tradicional celebración en la que se realiza un encierro con toros al estilo las fiestas de san fermín en pamplona allá en españa que también en tlaxcala está la guamantlada algo muy similar para los que no lo tengan tan en el radar se suelta no a varios toros que van sobre las calles tipo callejones y pues un grupo de personas van corriendo pues para evitar justamente que los alcance nos es una fiesta originaria de pamplona de ahí de tonas en los demás lugares este pero que si tiene evidentemente pues su su riesgo y digo los estadounidenses siempre van a defender no este la esencia todo esto pero si uno es riesgoso y no le veo tanto sentido se acuerda ese sentido de que te vaya persiguiendo un animal salvaje en este caso un toro no dicen que esa es la adrenalina que sientes y que te gusta que esté como vaya si ya me cornea no exactamente pero bueno a quien le guste ahí está también me guste el resto de la feria de jornado 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 como se llama jornado jornado o también el término taurino es cogido por el hasta no pues quien guste de ahí van a ir más exacto quien guste de ahí están estas tradiciones en jerez oye fíjate que investigando me encantó porque ahí se crea en jerez el tamborazo zacatecano y dije que es un tamborazo zacatecano y entonces ya busqué es un ritmo que si lo hemos escuchado todos todos porque hay una canción muy famosa muy a ver cántala margarita cuál es cómo va algo así como camarón pelado tú quieres camarón pelado tú quieres camarón pelado oye pero yo no sabía que ser el tamborazo zacatecano entonces pues ya sabemos desde jerez y muy conocido hay otras conocidas la verdad pero pues esa es la que más escuchábamos no más conocidos ahí está jerez a jerez y a zacateca jerez